Buenas tardes o buenas noches depende del lugar donde os encontréis estamos iniciando esta charla coloquio sobre las máscaras y la muerte esta sesión online con la participación de Jorge Brito que es psicólogo de la Universidad Autónoma de México de la Universidad Nacional Autónoma de México perdón yo mismo que soy Jordi Autíguez psicólogo clínico de la Universidad de Barcelona Nacho Rovira que es uno de los organizadores blogger y viajero de Barcelona y también están Conchita Pérez que es otra de las organizadoras y a la misma que hizo que es también organizador de momento hay alguna persona que se va uniendo a esta charla coloquio no sabemos si durante este transcurso habrá más personas y la estamos grabando con esta finalidad divulgativa Bueno sin más daríamos paso a Jorge para que puedas iniciar tu participación Perfecto muchas gracias bienvenidos a todos y buenas tardes acá en México buenas casi noches allá en Barcelona este yo quisiera empezar con lo que la diferenciación la diferenciación y continuidad que hay entre lo que es el duelo acá en México y lo que es la fiesta de los muertos también acá en México son parece parecen dos cosas dicotómicas pero van enlazadas de una manera muy importante para dar origen a lo que somos nosotros un poco como mexicanos y otro mucho como gente que participa de estos de estos este dos dos ámbitos el duelo y la fiesta no el el perder y el recuperar diría yo entonces en México después del de de que alguien fallece y que se realizan todos los rituales de despedida el el velorio las misas los novenarios el entierro y todo esto que bueno para los que para los que viven el el rito católico verdad en otras en otras religiones o en otras bueno a Jorge le ha afectado un perro son las cosas del directo estupendo y se le escapa el perro pues suerte no sé si me dejará decirlo yo creo que sí pero suerte que he sido Jorge perdónenme es que este par de amigos míos Jorge ha sido el perro y no la iguana que yo sé que es una iguana además ella es muy este muy ecuánime y no hace ningún ruido bueno entonces decíamos que después de todo este todos estos rituales de despedida este dependiendo también de la de la religión o del rito que cada uno quiera llevar en su en su en su duelo este en México hay un un periodo en el que la las las personas de varios de varios de varias poblaciones nos permitimos hacer un un ritual un ritual de bienvenida a estos difuntos y es la fiesta de los muertos por ejemplo en la huasteca este ritual empieza el 29 de septiembre con la primera ofrenda y la bajada de las máscaras que no es otra cosa más que un ritual para pedir permiso a las máscaras y a los a los este a los difuntos para que puedan venir y gozar con nosotros estar un tiempo este y pasarla con nosotros en estos en este periodo que va del 29 por ejemplo en esta huasteca del 29 de septiembre y hasta el 29 de hasta el 30 de noviembre el día el día de san andrés qué pasa en este periodo en este periodo lo que encontramos es que todas estas personas piden permiso realizan la primera ofrenda y de ahí realizan una serie de ofrendas más para esperar la avenida de todos los santos primero y dos de noviembre y después continuar con la fiesta hasta el 30 cuando llegamos al 30 esto se hace la despedida o se le da las gracias a las máscaras viene el destape y todas las máscaras todos los participantes en las comparsas y en los bailes se destapan, se quitan las máscaras las ponen en una mesa enorme y ahí les dan las gracias y las vuelven a guardar o es la subida de las máscaras entonces qué es lo que pasa durante este periodo digamos psicológicamente hablando todos los participantes se transforman pierden su identidad para convertirse en lo que la máscara les va a proporcionar así por ejemplo tenemos a la muerte que es una es digamos la el el personaje principal de todas estas de todas estas celebraciones están la la mujer embarazada que significa el reinicio o de del proceso después de la muerte o sea viene la muerte y luego viene la el renacimiento está también el caporal que es el que el que lleva la danza el que va primero que todos suena un cuerno para para anunciar que van a empezar a a danzar que va a empezar el el rito que van a empezar las fiestas y que van a decirle a todas estas a todos los los difuntos que ya pueden regresar aquí a este plano estar con nosotros convivir vivir la fiesta y después regresar a donde tengan que regresar entonces ¿qué pasa con toda esta gente que se enmascara? ellos cambian su personalidad y nos convertimos lo que lo que esa 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 pieza nos da es convertirnos en otro y permitirnos dejar de ser nosotros para ser otra persona u otro ente u otro personaje participar en estos en estos ritos y ofrecer lo que nosotros hemos venido a ofrecer ¿por qué ofrecer? porque en nuestra en nuestra concepción podemos bailar por gusto bailar por herencia porque muchos padres heredan sus máscaras y su y su tradición a los hijos o muchas veces se danza para ofrendar o para ofrecer una manda entonces yo pedía un santo pedía a este ofrecía a los propios este líderes de la danza que iba a a a a ofrecer esta danza por un favor que ya recibí entonces vengo a pagar y cuando termina el ciclo yo dejo mi máscara y me puedo ir porque ya pagué o me puedo seguir hay lugares como por ejemplo en Oaxaca en donde el número 7 tiene una significación muy especial cada cada persona que que baila con los huehuentones por ejemplo cada persona que baila con los huehuentones tiene que bailar durante 7 años porque ese es el ofrecimiento allá o sea yo vengo pago mi 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 beneficio recibido y tengo que bailar obligatoriamente durante 7 años con ellos entonces los periodos varían por región y que pasa hablando ya psicológicamente con las personas que cambian todo 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 su ser para convertirse en otro simple y sencillamente se convierten en en esa otra persona que les permite ser y hacer lo que la máscara les manda como es lo que la máscara les manda lo que el personaje que que cada uno va a interpretar es la función y la representación que ellos van a interpretar entonces por ejemplo en en Tempoal aquí les voy a mostrar una una fotografía en Tempoal por ejemplo a ver si se ven si se pueden saber si aquí están viendo que en Tempoal hay un matrimonio ella no tiene máscara él está vestido de Catrín con su máscara de muerte este esta fotografía es muy significativa y a mí me gusta mucho porque nos habla del final pero nos habla del inicio nos habla del final que es la muerte pero nos habla de un inicio que es el matrimonio y por supuesto la consecuente concepción de un nuevo con el embarazo y todo esto que viene con los matrimonios entonces en México la cuestión psicológica más importante es esa el dejar ir y recuperar o finalizar e iniciar un nuevo ciclo entonces con con las fiestas que se dan acá en nuestro país todo esto es como un ciclo que no tiene fin que que no tiene ni principio ni tiene fin porque el principio podríamos decir que es la concepción y el final la muerte pero al final la muerte también es un principio un principio que da vida un principio con el que con el que todos tenemos que que congeniar en algún momento pero esa muerte para nosotros quiere decir para otros para los que se quedan que nosotros va seguimos con ellos en cuerpo de en la en las fotografías que ponemos en las ofrendas y en espíritu en nuestros recuerdos en nuestras enseñanzas en todo lo que ellos nos dejan y que no se pierde ese 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 recuerdo sigue vivo en nosotros y es por eso que estas fiestas se se convierten en un elemento de significación muy importante para todos nosotros de significación espiritual y emocional muy importante para nosotros la máscara por ejemplo en México tiene muchas variantes la máscara de la muerte por ejemplo tiene muchos materiales y estos pueden ser los que ustedes quieran pero también pueden ser las máscaras lo más sencillo o lo más complicado que puede existir les voy a mostrar ahora por ejemplo esta esta es una máscara de cartón hecha acá en el para el en el distrito federal para las fiestas de muertos veanla está muy bien elaborada muy bien sellada está está decorada tiene sus sus grecas sus dientes muy bien pintados sus este ojeras ajá y acá arriba una representación difusa de una cruz el símbolo de la muerte de Cristo que siempre estará presente en muchas de estas piezas ¿no? en el rito católico les voy a enseñar otra más esta es esta es una máscara maravillosa a mí me encanta esta es una máscara para el ritual de los tejoneros en el en la sierra norte de Puebla si ustedes se fijan esta es como más más realista ¿qué pasa con este triángulo que tenemos aquí? es el hoyo que se le hace al a los muertos cuando el el cráneo incluso ha dejado la nariz ha desaparecido y el cráneo ha tenido nada más esto donde se situaba la nariz acá tiene otros triángulos que sirven para significar el lugar en donde Quetzalcóatl reinaba los tres los tres triángulos son los tres signos de la vida para los para los Xochitecas entonces este tipo de piezas que ya está muy elaborada tiene está este muy bien adornada sus puntos este todas estas especies como de como de raíz porque la muerte sirve para eso para alimentar las nuevas raíces de la de la nueva vida esta es una es una máscara preciosa les voy a les voy a enseñar una ahora absolutamente sencilla pero a la vez muy muy compleja en su sencillez los ojos enormes la nariz la boca los dientes no tiene otra cosa más que este color café que le dio el artista y por acá atrás a ver si se atran a ver ustedes pueden ver exactamente lo que el artista ve se las voy a acercar un poco esto es lo que el danzante ve a través de esta máscara a través de estas piezas es en donde las personas que danzan se pueden transformar y esto que ven ellos a través de de la máscara es como este es como un puente entre lo que yo era lo que quiero ser y lo que puedo ser entonces vean ustedes así se ve mejor los ojos y la boca esto es lo que ve el danzante les muestro una que es todavía más elaborada vean ustedes la las este las flores en los ojos que también significan la el renacimiento vean como está adornada todas cuestiones de cosas verdes así aquí sus sus puntitos que señalan flores y demás que tienen que ver realmente con con lo que es la significación del término de un ciclo con la vida y el inicio del siguiente con el renacimiento a través de las flores esto tiene mucho que ver con la cuestión del 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 pensamiento mágico que tenemos en México y con el hermanamiento con la tierra esas esas raíces que nosotros siempre hemos llevado en las danzas y en y en y en y en y en todos nuestros rituales que tenemos de 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 florecimiento siempre estamos ligados con la tierra no se hable del maíz por ejemplo entonces les voy a enseñar ahora una que a Nacho le encanta esta es una bocona esta es una bocona que sin que quiere que quiere significar a un cubano decían muchos pero yo diría que esta es una muerte decorada la la tradición dice que sí que son los cubanos y que los bocones y que su sonrisota ahí andaban pero yo le vería más una significación como de muerte decorada que como que como la la parodia hacia hacia los cubanos vean los colores esta es una máscara muy muy bonita que hizo el maestro Clemente Trejo de de este de Pánuco Veracruz ¿no? y ahora esta otra que esta es una es una cosa maravillosa ¿cómo es posible que este este autor dice una muerte bigotona? es una muerte que todavía tiene el signo de la vida en el bigote entonces y vean vean la expresión vean este ese 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 rictus de de me divierto con ustedes de vengo con ustedes estoy con ustedes pero no se olviden que algún día va a ser al revés ustedes vendrán conmigo ¿no? pareciera una una este como una sentencia de no me olviden porque sigo con ustedes y finalmente les voy a enseñar una máscara que es que es maravillosa este es un diablo para la danza también de allá en Tempoal Veracruz siempre en las en las danzas o en la mayoría de ellas existen las dicotomías el bien y el mal no es que este diablo sea el mal el diablo es un personaje que regularmente toma una un rol de burlón burlesco hace bromas se acerca a la gente asusta a los niños juega con ellos ajá entonces vean ustedes esta es una es una es una pieza maravillosa a mí me encanta está está hecha por Virgilio en Tempoal Veracruz Virgilio este Gerardo y entonces como estas piezas la pregunta es como estas piezas nos permiten a todos a todos los que hemos usado alguna vez una máscara nos permiten convertirnos y ser ese otro que nosotros no somos a diario ¿no? incluso este en el hospital en donde yo iba a hacer supervisión teníamos una técnica en la que llevábamos varias máscaras máscaras de cartón máscaras de látex alguien llevó alguna vez una máscara de chinelo y se las prestábamos a los usuarios para este para hacer sesiones grupales en las que cada uno utilizaba una máscara y a través de esa técnica podríamos ver eh indagar lo que ellos querían ser lo que ellos habían sido y muchas de las de las vivencias que ellos habían tenido que los habían llevado a desencadenar algunos de sus trastornos ¿no? y entonces con base en ello poder aplicar una una terapia más específica y directa ¿qué pasaba con esto? que con ese con ese uso de las máscaras ellos nos decían lo que no nos decían sin ellas entonces podíamos acceder a a capas de la de la psique de estas personas que no salían en la terapia normal y mucho menos salían en la terapia individual entonces con estos con estos juegos de roles ellos podían la este externar más fácilmente sus 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 vivencias sus temores sus traumas y sobre todo sus 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 trastornos entonces ya con eso pues nosotros podríamos tener una visión más clara y más específica de lo que es el el trastorno y poder aplicar terapias más específicas y saber por dónde específicamente actuar con ellos ¿no? claro este tenemos que hacer revisiones tanto de este las cuestiones de medicación de este de medicina general y todo esto ¿no? para poder hacer este este tipo de terapias entonces psicológicamente hablando la máscara ¿qué es? no es un disfraz no es tampoco un un pretexto para ser otro no simple y sencillamente la máscara puede permitirnos hacer lo que en en la vida diaria no podemos hacer o no queremos hacer o no nos permiten hacer podemos ser la muerte podemos ser el diablo podemos ser una mujer embarazada porque hay hombres que se visten de mujer y se despliegan totalmente y hacen unas cosas maravillosas entonces este en este en este sentido por ejemplo en en la danza el papel el papel de la mujer no estaba muy no se les permitía muchas veces a las mujeres bailar incluso hay hombres que se visten de mujer y se ponen su máscara de muerte y andan pero felices y hacen y llevan y traen y demás entonces les permite sacar ese otro lado femenino que todos tenemos todos los hombres tenemos y expresarlo muy bien esa es una es una manera una un poco un poco la catarsis para sacar nuestro 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 lado oscuro nuestro lado escondido nuestra otra nuestra otra parte y entonces como alguna vez este escribimos pues sí efectivamente yo digo sigo diciendo que todos somos coleccionistas de máscaras porque dependiendo del rol que llevemos en la vida y el y el y en el hospital por ejemplo vamos a colgarnos una máscara diferente ahora soy jorge brito el que está hablando en frente de de todos ustedes pero a lo mejor después ahora soy jorge brito el padre después soy jorge brito el amigo después y así no todo mundo tiene esa esa transformación psicológica con o sin máscara se facilita más con la máscara sí porque todos debemos debemos participar para hacer y dejar ser nuestro nuestro interior nuestro otro yo un poco un poco la otra cara de nuestra vida entonces si tiene alguien alguna pregunta o quiere abundar en algo pues adelante yo quería preguntar una cosa me oís yo quería preguntar cómo vive cuando una persona se muere cómo vive la familia este duelo con esta persona que se ha muerto y en relación a la fiesta de las máscara bueno la relación es muy es muy estrecha es muy emotiva dependiendo de qué tan cercana sea la persona que ha fallecido entonces es el dolor no es lo mismo que se muera un esposo que se muera un hijo que se muera un pariente un abuelito o un tío lejano entonces el rito el rito de despedida es diferente en cada uno de ellos también dependiendo de las experiencias que haya tenido con ellos ahora ese rito como decían el rito católico bueno es muy importante los rosarios son muy importantes mucho muy importante la hora de la velada que es toda la noche porque eso nos permite despedirnos a los deudos de el difunto pero ahora relacionado con con este con los bailes y las máscaras y todo esto es la la otra parte ahí es cuando 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 él se murió o él o ella lo dejamos ir lo dejamos ir en cuerpo en físico pero cuando cuando estamos en los bailes de las máscaras en la ofrenda en el ritual de muertos entonces es diferente ¿por qué? porque nos da gusto a lo mejor en nuestra en nuestra imaginería nos da gusto que ellos vengan a nuestra vida nuevamente estén con nosotros el tiempo que puedan estar en la ciudad es de uno y dos de noviembre en temporal por ejemplo es casi todo el mes o son es del dos de noviembre desde el veinti desde septiembre octubre y noviembre son tres meses en que ellos están gozando están viviendo dicen que que también que es que gozan y viven con la muerte ya es ya es cosa de cada quien y entonces celebran que ellos puedan venir y estar con nosotros en todo este tiempo les ponemos este les ponemos la ofrenda les damos la bienvenida les les ofrendamos lo que a ellos les gustaban a alguien a alguien le gustaba a lo mejor fumar le ponemos sus cigarros a lo mejor les gustaba el mezcal les ponemos su mezcal o les ponemos brand les ponemos lo que a ellos a ellos les gustaba entonces hay como dos partes en esto el duelo el duelo la tristeza vivirlo este y hasta hasta cierto punto dejarlo ir como en el paso del tiempo y luego la fiesta la alegría de poder volver a estar con ellos sin estar físicamente pero de rememorarlos en nuestros recuerdos en lo que nos dejaron en 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 esas vivencias que tuvimos con ellos y en sobre todo en ese cariño que les tuvimos también esta fiesta es va mucho en relación con la relación estrecha o distante que hayamos tenido con el difunto todos tenemos un difunto quien honrar y al que al que hemos querido mucho o varios y también tenemos aquellos de los que nos acordamos es que cuando yo tenía cinco años falleció mi abuelita el peor el peor recuerdo que tengo de ese día es que se murió el día seis de enero y me echó a perder los reyes ¿no? entonces pero también tengo otros recuerdos de ella por supuesto ¿no? cuando se iba la luz en donde vivíamos nos sentaba nos daba este dulce de tejocote y nos contaba historias de su pueblo historias fantasmales y y de que el aparecido y demás ¿no? entonces son esos recuerdos son los que nutren estos estos ritos y estos bailes muy bien gracias yo Jorge te quería preguntar sobre esto último que hablabas también de que hay diferentes fases del duelo ¿no? que muchas veces desde la psicología hablamos también de ese que hay varias fases una denegación ¿no? de la muerte porque no se quiere perder a ese ser querido otra parte que es mostrar esa desesperación y a veces malestar ¿no? y se acabaría con esta aceptación del ser querido y que lo yo creo que lo decías muy bien con eso de volverse a apuntar sin que estén físicamente volverse a recrear con los seres queridos no sé si en estas diferentes fases entiendo que la fiesta de los muertos estaría más con ese volver a vivir con los seres queridos aunque no estén pero para esos primeros momentos de duelo de negación de malestar o de ira también se han desarrollado máscaras como más específicas o la máscara se se utiliza más en esos momentos de fiesta en realidad sí se utiliza más en los momentos de fiesta para los momentos de duelo yo que sepa no hay una máscara específica salvo en algunos en algunos países en los que se permite que el doliente pueda utilizar a lo mejor un velo que también es una máscara un velo que cubre el rostro y no permite a los demás o no permite a los demás ver el rostro real y respetar ese duelo a través de ese velo que el nombre cae perfecto es un velo que permite al 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 deudo estar con él mismo en un momento dado y entonces sucede mucho en los pueblos de acá de México que los que los rebosos o los velos cubren las caras y la significación es que cuando el 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 deudo levanta el duelo y deja ver su cara quiere decir que ya puede uno acercarse a darle el pésame ¿no? en tanto hay que respetar porque él está viviendo su propio duelo él quiere estar solo o ella quiere estar sola y entonces en los hombres no es muy no es muy común es más es más común en las mujeres los hombres generalmente lo que hacen es que no se quitan el sombrero eso es un es una cuestión muy muy interesante no se quitan el sombrero y siempre llevan la cabeza agacha entonces con el ala del sombrero ellos no dejan dejan ver solamente de aquí para abajo pero no dejan ver los ojos entonces ese duelo se vive de esa manera estos elementos que que no son propiamente máscaras pero sí sí se podría decir que son este cubiertas cubiertas de la cara eso ese duelo ese esas cubiertas les permiten a ellos vivir su vivir su propio duelo en la negación y luego en la resignación porque todavía no lo aceptan decir bueno ahora sí ya ya puedo ya pueden ya pueden venir a mí ya pueden hacer este darme el pésame y entonces pues ya puedo abrirme con ustedes en tanto por favor permítanme llorar a mi difunto y estar con él en mi en mi en mi sentimiento y en mi cabeza que ya después puedo puedo recibir eso eso se da mucho en en algunas localidades en los pueblos Oaxaca Veracruz Guerrero es principalmente Michoacán ya muy poco así es Jordi Jorge yo yo te quisiera quisiera hacerte una pregunta yo supongo que que me ha parecido me ha dado la impresión de que a nivel clínico intervenías con algunas personas con máscaras y hago alusión a dos al efecto dual de la máscara que has hecho comentario por un lado de la máscara como protectora del sí mismo psicológico de la persona de la personalidad de la integridad de aquella persona y por otro lado y paradójicamente la máscara como objeto intermediario y que a la vez facilita la comunicación al ocultar al ocultar esa personalidad y ese sí mismo psicológico de las personas la utilización de máscaras a nivel individual a nivel global nos puedes hablar un poco de tu experiencia si claro yo estuve no trabajaba en un hospital supervisaba los hospitales los 32 hospitales psiquiátricos que hay en México y por supuesto uno no puede andar en campo y ver las cosas desde desde el desde el desde arriba o desde fuera siempre está uno obligado a intervenir entonces en el hospital psiquiátrico de Pachuca en donde más me tocaba ahí como que estaba ahí de planta y en los otros solamente iba dos o tres veces a la supervisión entonces en ese hospital creamos en un grupo interdisciplinario creamos esta técnica para para facilitar el diálogo entre y la expresión de los de los usuarios entonces ¿cómo hacíamos para que nosotros pudiéramos ser más eficaces en este sentido? primero lo que hicimos fue en la primera sesión eso me acuerdo mucho pusimos las máscaras en una mesa hicimos la sesión grupal y empezaron a llegar los usuarios este bueno los pacientes empezaron a llegar los pacientes y demás y ellos se le quedaban viendo a las máscaras y veían la mesa y se seguían y otros las tocaban y nosotros no decíamos nada y las permitíamos y les permitíamos este que sí que que interactuaran con ellas digamos de pronto nos dimos cuenta de que cada uno escogió una específica y se la pusieron los sentamos y empezamos a platicar entre nosotros entre los terapeutas un tema x como te fue ayer como que hiciste y ellos empezaban a intervenir empezaban a intervenir empezaban a intervenir empezaban a intervenir hasta que empezaron ellos a hablar y a nosotros prácticamente nos echaron fuera no nos tomaron en cuenta ellos empezaron a platicar entre ellos y empezaron a salir esos esas esas cosas esos traumas esas esas cosas que para ellos fueron tan importantes en el desarrollo de su trastorno una de ellas este me dejó muy muy impresionado una de ellas nos comentó se puso una máscara blanca totalmente de látex no era era un era un hombre pero era blanca totalmente ella se puso esa máscara y empezó a decir que había sido testigo del nacimiento de Jesús y empezó el diálogo empezó empezó el discurso empezó a decir y de pronto cuando después de que de como de 15 minutos que estuvo diciéndonos todas sus experiencias y qué era lo que había hecho y cómo había llegado ahí cómo había conocido a María la madre de Jesús y a José y demás se levanta y dice ya me voy porque me está hablando me está hablando Jesús entonces ya me tengo que ir se levantó se quitó la máscara la botó y se fue después nos dimos cuenta de la importancia que tenía la religión para ella y para su familia y entonces por ahí empezamos a trabajar y la verdad nos fue muy bien entonces Antonio la máscara es en la cuestión psicológica tiene mucho que sacar hay mucha mucho además de la cultura y además de todo lo que representa en México y por ejemplo en España o en Europa y en otros países en Japón y en Asia y todo esto en México la máscara puede ser utilizada de una manera terapéutica muy eficiente dependiendo también de cómo de cómo se cómo se haga esta esta terapéutica y cómo se cómo permitamos que se desarrollen porque muchos en la en la tercera sesión llegó un un hombre un un usuario un un paciente que había estado que había llegado ahí por esquizofrenia esquizofrenia este residual y ahí lo tenían ahí llevaba 17 años en el hospital y su su medicamento y sus terapias y el taller y se metió tomó una máscara y se volvió muy agresivo hay que tener mucho cuidado con esto porque incluso tomó una máscara que yo en cuanto la agarró dije hay que tener cuidado con este era una máscara de aspecto adusto de aspecto serio fuerte era una máscara de látex y entonces se la puso y ya nos quería golpear entonces afortunadamente estaban los enfermeros y estaba este el personal del hospital y demás y entonces ya lo lo tranquilizaron y demás pero hay que tener mucho cuidado porque podemos despertar esas esas pulsiones que todas esas personas tienen y que en un momento dado si no estamos capacitados para controlarlos se pueden volver en contra nuestra o en contra de los propios de ellos mismos o de los otros o de los otros pacientes entonces ¿cómo juega esta máscara estas máscaras ese papel psicológico que nos permita sacar lo que traemos dentro? simplemente poniéndolos y simplemente desde el momento en que escogemos la máscara desde el momento en que decimos quiero esta nosotros por ejemplo Nacho o yo como coleccionistas desde que decimos esta me llamó esta quiero quiero que me la haga de tal forma o quiero yo la vi y desde ese momento me enamoré de ella entonces hay que establecer qué es lo que nosotros vemos en esa máscara que tenemos nosotros y que le estamos transmitiendo a ella que vimos ahí que es nuestro o que vimos en esa en esa pieza que nos puede complementar eso es muy importante y eso es lo que lo que nosotros empezamos a desarrollar hicimos un trabajo muy muy interesante con ellos el trabajo se quedó ahí como una como una colaboración para el hospital pero pero ahí este dejamos una serie de reglas y de cómo usar y cuándo usar las máscaras y cómo intervenir con estos con qué y con cuáles pacientes no sé si contesté tu pregunta Antonio sí por supuesto Jorge gracias porque en este sentido Jorge la máscara sería desde un punto de vista emocional o psicológico es un elemento que da seguridad a la persona que tras la máscara está en una situación como de mayor confianza o seguridad y que le permite sacar al exterior no sé si decir sus impulsos o incluso sus deseos sí sí es efectivamente la máscara se convierte en un momento dado en un elemento catártico muy eficiente es un elemento que le puede decir a la persona qué es lo que lo que traes ahí adentro que no has podido sacar incluso hay hay personas que cambian su discurso y que en el discurso normal sin máscara pueden ser decentes y no decir groserías y poniéndose la máscara son los más pelados los más plebes que puede existir entonces ¿cuál es esa? la pregunta sería ¿qué acciones está permitiendo la máscara y qué efectos está teniendo la máscara sobre la persona que le permite hacer estas cosas y le permite expresar este tipo de cuestiones ¿no? una usuaria expresaba su sexualidad de manera tan abierta y tan sincera y tan tan limpia tan clara que yo la verdad me quedé asombrado ella pero 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 fíjense en esto ella había sido violada y esta expresión de su de su sexualidad era el impulso y más bien era el deseo que ella nunca pudo concretar nunca pudo ser digamos amada sexualmente de manera tierna y de manera de manera de manera que ella pudiera ser que pudiera gozar y que pudiera ser lo que ella siempre había querido ser con su sexualidad entonces ¿qué es lo que nos estaba expresando esta mujer? pues esa falta esa falta de cariño esa falta de ternura en esta en estas en estas manifestaciones de la sexualidad entonces nos damos cuenta de cómo las máscaras pueden permitir toda esta catarsis y a través de a través de ella de de esta sesión pudimos trabajar con ella de una manera increíble no logramos cuando yo me salí de ahí no logramos todavía que ella olvidara esa violación porque fue una fue fue violada este de manera tumultuaria y de manera muy agresiva entonces seguíamos trabajando con ella y yo encargué que por favor siguieran trabajando que siguieran trabajando que siguieran trabajando con ella para lograr que ella pudiera si no olvidar que pudiera racionalizar el evento y poderlo pasar de su de su área subconsciente a la conciencia y poderlo y poderlo trabajar entonces fue una cosa este muy 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 padre fue una cosa muy bonita trabajar con ella pero a la vez fue una cosa muy triste ver como esta esta dicotomía estos dos polos totalmente opuestos de una mujer que no podía expresar su sexualidad ni siquiera la podíamos tocar ella siempre andaba volteando para todos lados esperando a ver quién quién la quién se acercaba a ella entonces solamente después de mucho trabajo nos daba la mano para saludarnos pero no podíamos abrazar y que ay vente para la foto y el abrazo de ninguna manera ella ella se 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 enconchaba y y lloraba ¿no? entonces manifestaba su su desagrado por el contacto físico era era es muy interesante y estas máscaras nos permitieron ver perfectamente bien por dónde por dónde entrarle ¿no? así es este George bueno en México claro en México Jorge es coleccionista de máscara mexicana yo soy coleccionista de máscaras del mundo México es la primera potencia en máscaras la primera potencia mundial pero claro México es un caso muy especial porque además porque me corregirás si me equivoco pero no creo equivocarme la máscara en México es producto casi casi como el propio mexicano de de muchísimo sincretismo no puedes no puedes no puedes en México coger el bisturí y sacar exactamente el origen de la máscara en cuestión porque la máscara en cuestión ha recibido lo que yo llamo mil leches ¿no? sincretismos africanos españoles portugueses de todo tipo pero la máscara la máscara realmente lo que se está clarísimo es que la máscara es muerte la máscara toda máscara es muerte es decir toda máscara está rodeada de muerte porque la máscara por un lado es muerte porque su origen es el animismo todo el todo el origen de todas las máscaras es la religión animista la religión que creen las almas y a partir de aquí pues evidentemente es un vehículo para hacer volver a los a los ancestros a los espíritus a los muertos etcétera etcétera entonces claro la máscara es un vehículo y es un vehículo como dice Jorge que si lo utilizas bien pues tienes muchas posibilidades de conseguir muchas cosas buenas pero es un vehículo peligroso volvemos a lo que comentaba al principio creo que fuera de programa que realmente pues bueno con las máscaras puedes encontrarte con que no saques precisamente al individuo que querías que querías sacar sino a otro la máscara está muy relacionada con la muerte incluso bueno realmente cuando a mí me preguntan oye ¿por qué eres coleccionista de máscara? siempre digo hombre pues más que nada porque yo nací el día de muertos mi cumpleaños es el 2 de noviembre yo nací a la vida el día de los muertos y la máscara es muerte a partir de ahí seguramente de ahí me sale la pasión la pasión por las máscaras pero realmente es un es muy transversal la máscara a partir de la máscara puedes hablar de todo pero sobre todo de la muerte de la muerte de las ánimas de los ancestros y a partir de ahí pues pues seguramente por eso estamos hablando del duelo de la muerte yo lo que quería comentar no sé si estaréis de acuerdo pero para mí la máscara aparte de todo esto que ha comentado Jorge Ebrito la máscara un poco es una parte de ese duelo en México especialmente pero bueno también en muchísimas zonas también especialmente en África es la máscara es ese hilito que incluso después del duelo y después de la aceptación y todo lo que comentáis los psicólogos es ese hilito que queda de contacto con tu familiar o con tu amigo fallecido me he encontrado muchísimas veces es lo que comentabas tú Jorge que es ir a un mascarero o a un danzante y decirle a ver si vende su máscara y me dice que imposible que esa si esa máscara es mi padre mi abuelo mi bisabuelo y mi tatarabuelo a la vez porque esta máscara tiene tiene 150 años y la hemos llevado toda la familia entonces claro prácticamente la máscara es su familia y esto es un hilito no sé qué opinarás Jorge pero para mí la máscara no deja de ser un hilito y no deja de ser en este caso en el tema que estamos hablando no deja de ser pues como casi casi aquella cruz que perteneció a tu madre o aquella o incluso algunos tienen las cenizas de su pariente difunto encima de la televisión y ahí pues ahí está en la máscara en cuestión pues hay muchos ancestros y supongo que también en México creo que sí como muchos otros lugares del mundo la máscara se utiliza como como ese hilito que nos queda con con nuestro con nuestro con nuestro pariente o amigo fallecido y no sé si es bueno o no no sé si impide que acabe precisamente acabe totalmente el duelo no lo sé eso no lo sé si es bueno o malo pero para la gente como muy mínimo es es tranquilizante porque mantiene un poco a tu a tu a tu persona querida en este mundo creo yo efectivamente Nacho hay algo que aquí habría que comentar que es toda la carga de significación y de energías que con las que se nutren las máscaras energías que empiezan con el maestro mascarero que es quien quien sabe perfectamente bien cómo hacer una máscara para qué va a ser para qué se va a utilizar esa máscara quién la va a avanzar hay muchos maestros en los que quienes nada más de verte no necesitan tomarte medidas de tu cara ni ya para que para que te queden muy bien la máscara y no te lastime nada más con verte saben perfecto cuáles son tus medidas si te la hacen exactamente en la con la forma de tu cara ahí empieza la carga la carga significativa y la carga de energías que va a empezar a colectar una máscara cuando la máscara sale de las manos del maestro mascarero y pasa las del danzante entonces el danzante le imbuye también una serie de energías y cuando por ejemplo estas máscaras participan en rituales como los rituales que hablábamos de tempual en donde se les pide permiso para bailar se bailan y luego se les agradece y se vuelven a guardar las máscaras bueno guardar entre comillas porque en realidad se cuelgan en un lugar especial para la máscara ahí se dejan todo el año y en el siguiente se vuelve a hacer este ritual de pedir permiso para bailarlas entonces todas estas piezas se empiezan a llenar de esas energías no son energías místicas ni tienen nada que ver con el chamanismo o con la brujería o con no 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 son energías que le van que le van atribuyendo todas esas personas que las usan pero la 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 persona para mí la persona más importante que le atribuye estas energías es el maestro mascarero es él el que sabe cómo hacerla el que sabe en qué en qué va a participar el que conoce la tradición y en ese sentido es él el que le atribuye todas las características a la máscara dependiendo de cómo se la pida ¿no? hoy día hay hay algunas ya tú lo has visto Nacho algunas algunas piezas que ya hasta les ponen foquitos que para mi parecer es es aberrante pero este pero es el gusto del cliente los chinelos los chinelos en en morelos por ejemplo hay chinelos que traen su traje con con los equipos de la América y de las chivas y de los pumas y demás y la gente que cuida la tradición no los deja participar porque es es transgredir la tradición cuando los trajes deben traer a un santo o a su tona tona quiere decir el espíritu que cuida al lanzante entonces meter este tipo de cosas hay chinelos hasta rastafarios que dicen bueno por favor entonces este tipo de este tipo de energías volviendo a la a la otra a la otra parte este tipo de energías son inmunidas por quien por el mascarero por el lanzante y por quien conoce la tradición y entonces tal vez en otra ocasión tendríamos que hablar de como estas energías tienen un doble sentido las que las energías que emana el 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 danzante el mascarero también y el que conoce la tradición y las que la propia máscara le devuelve al al que la porta permitiendo esa transformación entonces eso ese es es un elemento místico que más que místico a mí me parece mágico como es esa 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 facilidad que te permite la máscara para para poder sacar eso que tú traes adentro y convertirte y expresarlo y y decirle a la gente miren aquí estoy y esto es lo que están ustedes viendo de mí por eso en muchas en muchas danzas por ejemplo los huehuentones en Oaxaca antes de salir a danzar o en o en Veracruz con el con la viajada antes de salir a danzar las las comparsas se enmascaran en una en la casa de alguna de alguna persona del líder de la danza o demás para que para que la gente no los reconozca y la bajada de las máscaras o la el agradecimiento a las máscaras también es en en un en esa misma casa cuando ellos se quitan las máscaras y agradecen para guardarlas nuevamente entonces de tal forma que los los asistentes a todos estos festivales que son gente de los pueblos no los reconoce salvo pues la familia que los danzantes dicen voy a salir y voy a llevar tal máscara pero a veces ni siquiera la familia entonces ese ese misticismo esa energía que que les dejan los danzantes a las máscaras y que se convierte en una energía mística es muy importante yo creo sí yo creo de todas maneras que sería difícil ponernos de acuerdo pero en el qué pero es obvio que la máscara tiene un poder de su gestión tremendo no sé exactamente de dónde viene ni ni a dónde va pero sí que es cierto que que hay un hay un hay un el objeto máscara tiene un poder de su gestión increíble un poquito casi casi como aquí decimos la política del avestruz no que el avestruz si ve peligro mete su cabeza bajo bajo tierra y entonces pues como que al no ver cree que no le ven y y tiene un poder de su gestión hoy mismo hoy mismo un alumno de bellas artes de de una escuela de arte y diseño de aquí de la zona de Cataluña me explicaba que él había hecho un trabajo con una máscara y que era una época en la que él estaba muy estaba mal estaba deprimido y que una vez acabó la máscara él como que había como que él solito como que había notado que había cambiado y que le había dado tú hablabas del maestro mascarero es que no tiene por qué ser un maestro ese señor este chico estaba totalmente convencido que había dejado sus malas energías en la máscara y salió renovado de ese proceso es curioso pero no sé yo psicológicamente si eso tiene algún tipo de explicación yo creo que sí o sea lo que acabas de decir Nacho y Jorge antes lo decía con lo del efecto catártico es algo de las de las ideas más básicas de Freud de que hay una energía psíquica que por determinados conflictos está reprimida y la máscara yo creo que permite sacar esa energía psíquica y además con ese aspecto de intimidad que señalaba Jorge de ponerte la máscara y entonces se permite sacar esa energía que está reprimida y la persona una vez que la ha sacado yo creo que entra en un estado como decías Nacho de tranquilidad de mayor confianza o sea me parece que tiene ese poder transformador que también hay otras técnicas que lo logran pero a mí me parece muy interesante porque hay en México evidentemente por lo que nos estáis explicando es algo culturalmente incorporado en otros países hay otros elementos diferentes pero como el velo o determinada utilización de la máscara aquí que a mí me parece que sí que cumple esa función intermediaria entre el conflicto interno que tiene la persona y poder externalizar parte de ese conflicto sino totalmente y yo creo que Nacho tú apuntas a otro tema que es este joven que utiliza la máscara y a mí me sugiere que también como quizás para otro momento pero la utilización de las máscaras por parte de los jóvenes de los adolescentes porque aunque no es la muerte la adolescencia supone una muerte no es la muerte física pero es la muerte de un mundo infantil para el paso a un mundo adulto y yo creo que también en ese sentido hay quizás no tanta tradición como las máscaras de muerte pero sí una utilización masiva en determinados colectivos adolescentes o determinadas fiestas de máscaras de objetos que les permitan sacar no sé si llamar sus deseos sus impulsos en ese sentido sí yo creo que yo siempre les digo cuando hago visitas guiadas a la muestra que tenemos en en Baradunesco Barcelona siempre les digo a los jóvenes que un poquito yo considero que la la máscara es la droga primigenia es la primera droga que ha existido y la que nunca se perderá de moda o sea que tú realmente yo les explico digo oye si en vez de fumarte un porrito te pones una máscara te aseguro que tendrás un efecto de desinhibición exactamente igual y a mí me parece que no hay ningún otro tipo de objeto que tenga tanto poder tanto poder de desinhibidor como como una máscara sí sí totalmente de acuerdo no sé si Jorge quieres también así es sí efectivamente como decía Nacho este ejemplo que pone él del joven que hizo su máscara me recuerda mucho a lo que me platicaba el Choco recuerdas al Choco verdad Nacho el maestro el maestro Choco me decía que dependiendo de su estado de ánimo podía y si estaba haciendo una máscara ese estado de ánimo se iba a reflejar en el resultado final con la máscara algunos él me decía es que si yo estoy enojado me va a salir enojada la máscara o sea me va a salir con los rasgos este duros adustos y demás si yo estoy tranquilo la máscara va a salir como yo quiero que salga y va a salir en un estado bonita la máscara con un con un buen semblante y demás y si estoy contento la máscara va a tener ese reflejo entonces como nosotros pasamos nuestras sensaciones a las cosas que hacemos yo creo que que escribiendo pintando este haciendo esculturas además estamos estamos pasando esas esas emociones que nosotros tenemos hacia lo que estamos creando lo que está saliendo de nuestras manos entonces si nosotros estamos yo diría que esto es como una como un traspase emocional entre lo que nosotros traemos y lo que estamos sacando no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer una máscara por ejemplo o de pintar o de escribir y entonces todas esas cargas emocionales se nos van quedando y llega el momento en que pues no sabemos cómo expresarlas y salen de una u otra manera ya sea siendo agresivos ya sea siendo muy efusivos ya sea bailando ya sea yendo a correr yendo a hacer ejercicio no sé pero tienen que salir todas estas energías es una energía que vamos a pero yo pero yo Jorge considero que la máscara es muy especial ah sí claro claro por supuesto puedes hacerlo de muchas maneras pero y Jordi nos decía que había otros sistemas que me gustará que me lo explique pero pero la máscara la máscara es tremenda el poder de el poder que tienes es tremendo el otro día Conchita es del equipo de alas y viento y creo que estaba estaba allí había una visita en UNESCO había una visita de un grupo de chicos y chicas de una escuela de arte también y había eran chicos y chicas muy guapos y había una chica que no era tan agraciada y esta me preguntó por una máscara que se llama Volto con plumas y me había pedido esa máscara y la teníamos allí en la mesa y me dijo ¿por qué es este poder ¿por qué es este poder de transformación que tiene? ¿a qué te refieres con el poder de transformación? y yo le decía el por qué yo no te lo sé decir pero ponte la máscara y la chica que no era tan agraciada se puso esa máscara y tú no veas el empoderamiento que esa máscara le dio es una máscara muy bonita una bauta italiana veneciana con unas plumas de gallos de peleas los propios chicos y chicas sus compañeros se quedaron absolutamente parados y la chica se quedó estaba como empoderada estaba encorvada y solo ponerse la máscara como que se como que se elevaba estaba guapa estaba muy guapa y todo el mundo se quedó como muy como muy como muy contento con el ejemplo de transformación yo no sé a qué te referías Jordi con ahí que sí que me dabas la razón en el tema de la máscara como como entre comillas droga desinhibitoria pero que hay otros sistemas te refieres a sistemas farmacológicos o a qué no pensaba también en cuestiones como la hipnosis técnicas así que a veces se han utilizado ¿no? los trances que se ponen en algunos pueblos llegar a estar pero yo creo que como dices tú la máscara lo facilita de una forma natural yo creo que que sí y que para mí un poco pues lo que decía antes ¿no? ligando con teorías así psicoanalíticas o de Freud ¿no? la máscara lo que hace es suprimir la represión y permitir que salgan cosas inconscientes incluso como citaba Jorge ¿no? en ese paciente que sale algo ahí metido esa agresividad y algo no deseado pero como está ahí se ha suprimido la represión sale ¿no? en ese sentido ¿no? y bueno evidentemente pues las drogas también permiten eso ¿no? lo que pasa que sí sí la máscara es como algo más natural ¿no? y me parece que también que es una herramienta terapéutica importante en ese sentido cuando Antonio le preguntaba no sé si Antonio tú te estabas pensando también en alguna en alguna experiencia que creo que has tenido en el hospital psiquiátrico donde coincidimos trabajando ¿no? pero yo también pensaba en en algunos pacientes u usuarios que se les ha ofrecido crear su propia máscara ¿no? y cómo reconocer en esa máscara los propios no sé decir sufrimientos impulsos y que y que bueno son realmente obras de arte ¿no? a mí me sugería tanto lo que decía Jorge antes en relación a lo que el maestro de máscaras decía hacía referencia a que cuando le estaba enojado la máscara salía le aparecía una máscara enojada y tú hablabas también de Jordi hablabas de la proyección ¿no? de que de hecho yo recuerdo haber participado en talleres de máscaras previas a hacer un grupo de psicodrama para hacer trabajo con máscaras y de hecho la aparición la aparición de rasgos personales y que tenían que ver mucho con los rasgos de personalidad de las personas que participaban era más que evidente ¿no? y sobre todo su estado si estaban en un brote agudo psicótico o si estaban enfadados como decía antes Jorge o cualquier otra emoción ¿no? que tiene mucho que ver la 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 proyección de la psique en las máscaras en los talleres de ahí también que a mí me parece interesante ¿no? el hacer previamente el trabajo con máscaras que sea el propio paciente o las propias personas que participen en el grupo que participen en un taller de máscaras y que cada uno se haga su propia máscara para después interactuar con los demás miembros del grupo Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con todos en que la máscara permite la manifestación de muchas emociones y permite la manifestación a lo mejor de esas otras personalidades que a lo mejor todos llegamos a tener yo quisiera quisiera que vieran unos un fragmento de un video que que permite esta transformación vean al joven que está este que está bailando aquí se los voy a pasar de mi teléfono en la cámara porque no alcancé a bajarlo pero se los voy a poner y vean ustedes cómo se transforman no les no les platico más no les platico más no les platico más no les platico más ¡Gracias! Y que baila con todo el ánimo, que baila con todo el gusto y que está transmitiendo a lo mejor esa otra parte que él, esas pulsiones y esas emociones que también él trae desde que se va a poner la máscara, desde que le está pidiendo permiso para bailar. Es un poco toda esta manifestación, toda esta catarsis de la que hablamos y que se ve ahí ya en un escenario bien puesto y demás, pero que le está permitiendo a él manifestar toda esta alegría, toda esta emoción, todo esto que en la vida diaria él no es. Sobre todo porque cuando ellos terminan de bailar, que se acaba la fiesta y demás, nadie sabe quién es. Entonces ese anonimato le permite a él expresar todas estas manifestaciones y todas estas emociones. Sí, hablábamos, me parece que el año pasado hablábamos un poquito también del tema este de la filosofía del incógnito, ¿no? Si realmente la máscara te disfraza o la máscara te muestra cómo es de verdad. Creo que es una discusión inútil porque yo creo que cuando ocultas una parte de ti, sale otra siempre para ocupar el lugar. Tú sigues siendo un ser, ¿no? Cada vez que ocultas algo, sale algo. A menos que te mueras, no te puedes quedar en la ocultación. Siempre escondes algo, sale otra cosa. A partir de aquí, lo que sí es interesantísimo ver es, y yo creo que muy importante, antes hablabas, Jorge, de la gente que guarda, que se ocupa de guardar la puridad de cada una de las ceremonias, bailes, danzas, etc. Esta gente es importantísima porque las danzas y la puridad de las danzas enmascaradas es muy importante mantenerlas. Ahora viene un momento terrible para los cultores mascareros como Jorge o como yo mismo, que nos molesta muchísimo. Creo, no sé si lo he hablado contigo alguna vez, me molesta extremadamente el Halloween, porque el Halloween es una colonización, una nueva colonización cultural que hace que se come, ¿no? Es especie invasora y se come muchísima cultura de donde se instala. Y no sé de qué tiene que ver con los muertos, con mi cumpleaños, el truco y trato ese, ¿no? Es muy bonito ver las danzas enmascaradas que conservan su pureza, son muy bonitas. Aquí tenemos, por ejemplo, una, se me ocurre en este momento, que es la patum de verga, que tiene una puridad extremada, que tú no puedes ponerte un plen de la patum de verga, porque para ponerte una máscara de estas tiene que ser una persona que tenga como muy mínimo tres generaciones de antepasados de verga, la población donde se hace. Y es una catarsis del pueblo increíble. En Plain, cuando se pone la máscara, esa transformación se ve evidente. Se transforma otra vez en el héroe que recibe de los dioses el fuego para trasladarlo a su pueblo. Y eso se ve en muchísimas danzas, que realmente hay una transformación muy exagerada y, en mi opinión, muy bonita. A algunos les produce inquietud. A mí, naturalmente, solo por la fecha de mi cumpleaños, me encuentro bastante cómodo con la muerte, ¿no? Pero a muchos les produce realmente, dices, pues, eso, ¿no? Se habla de, como has hablado tú antes, Jorge, del tema de magia, ¿no? Pero es que tampoco es una cuestión de magia. Es una cuestión de que la máscara es un resorte de muchísimas cosas. Y solo la ilusión que produce a los verdaderos y puros danzantes, solo la ilusión que en realidad salen a danzar muchos de ellos, solo ese año, solo ese día del año. Ese día es el más importante del año para ellos. Y a partir de ahí se produce, la ilusión mueve montañas, como la fe. Y volveríamos a entrar en lo que decíamos antes, ¿no? De la sugestión. Yo he visto cosas de enmascarados que dices, esto es magia. Y no, no es magia. Es un efecto de una, de un, de algo como la ilusión, como al fin y al cabo, que de nuestro cerebro me parece que todos estamos de acuerdo que conocemos un 10%, dicen, ¿no? Los psicólogos, psiquiatras. El otro 90% no se conoce, que se conoce como un teléfono móvil, ¿no? Que conocemos, sobre todo los más mayorcitos, conocemos cómo funciona el 10%. El otro 90% pues no lo sabemos. Entonces, claro, cuando se mueve un resorte y aprietas un botoncito del cerebro que resulta que produce algo extraordinario, hablamos de magia, pero no es magia. Tiene una explicación, es un resorte. Al fin y al cabo, yo, entre otras cosas, me he dedicado al coaching y un poquito es eso, ¿no? Cuando tú haces coaching, lo que mueves son, enseñas a las personas a mover resortes de su cerebro que les hacen hacer cosas fuera de lo normal. Yo incluso en un coaching que hacía para una asesoría, les hablaba en este punto del título del capítulo ese de coaching, yo les llamaba superpoderes, ¿no? Claro, no es que sean superpoderes, es que, bueno, hay una serie de resortes que producen una serie de resultados extraordinarios y la máscara es un resorte especial para esas cosas. Yo creo que es un resorte liberador, que libera energía, que libera, no es que muera uno y aparezca otro, sino que es un resorte que ayuda a transformar, a que hay un efecto de transformación en la mente de las personas. Sí, un poquito volvimos a entrar en el tema de las energías, ¿no? Sí. Pero no es que te dé una energía, es que en la máscara dejas unas energías y coges unas energías. Sí. Como consecuencia, pues se producen cosas fuera de lo normal. Este chico que me hablaba esta mañana, os lo puedo asegurar, estaba totalmente convencido que la máscara le había salvado de poco menos que de un suicidio. Como consecuencia, yo creo que, ostras, los profesionales de la salud mental, ahí tenéis un campo en las máscaras, un campo importantísimo, porque, bueno, a este le sirvió muchísimo. Y lo que decía Antonio, el tema del taller de máscaras es, para mí es importantísimo. Si algún día tengo la ocasión, Antonio, te llamaré y te diré, oye, montemos una cosa de esas, porque realmente no existen. Existen talleres de máscaras, pero no talleres de máscaras con ese objeto, sino normalmente con el objeto simplemente de aprender a hacer máscaras. Pero realmente creo que todos estamos de acuerdo, sí, sí, el maestro mascarero, el mascarero, el que hace la máscara, deja clarísimamente, es una de sus energías allí. Yo no digo que no las pueda dejar en una pintura, en un jarro de cerámica o en una escultura, pero sí estoy totalmente convencido que es mucho más efectivo y fuerte el objeto máscara que no el objeto escultura o el objeto pintura. Y es un, cuando hablamos de las máscaras, fíjate que podemos hablar de cualquier cosa, es un objeto tremendamente transversal. Podemos hablar de mitos, leyendas, religiones, geografía, historia, arte, etnología, arqueología, psicología, podemos hablar de cualquier cosa. Entonces, es un objeto con una tremenda fuerza. Es un objeto que creo que tiene su importancia. Efectivamente, sí, es, este, la máscara, pues es, es un objeto, yo diría que único. En la cultura que ustedes la quieran ver, es un objeto único. Acá en México podríamos hablar incluso hasta de las máscaras mortuorias, ¿no? Esas que le ponían a los, a los, a los, este, a los tlatoanis o a los, o a la gente que iba a morir y que, o que ya había muerto y que la máscara le permitía ascender hacia, hacia el siguiente plano, pero no visto como muerto, sino visto como vivo a través de esa máscara. Entonces, esa, esa mitología y ese pensamiento mágico que había, hay a través de la, alrededor de la máscara, pues es, es único en el mundo, dependiendo de la, de la cultura, pues desde la que se le quiera ver, pero es indudable que este, este objeto permite a todos, a quien la porte, a quien la haga, a quien la, a quien la lleve, a quien la baile, les permite ser, pues ese otro que ellos no pueden ser de la vida cotidiana. Con las máscaras, con las máscaras, y esto a mí me lo han dicho, no nosotros que, Jorge y yo que amamos las máscaras, sino, sino gente que no había hablado jamás de máscaras, ni había tratado jamás con ellas, cuando se hacen visitas guiadas a mi colección o así, se produce lo que en catalán decimos un encanteri, que es, en castellano, es un hechizo, es, es, es un vehículo hechizante, se producen cosas, pasan cosas. A, el, a, antes no sé quién de vosotros hablaba seguramente Jorge, porque, porque de eso sabe mucho, que, que la determinada, si tú vas a una, a ver una exposición de máscaras, hay una que te va a llamar, es una determinada, que por algo te llama, y tú, al cabo de una semana, todavía estás pensando en esa máscara, es curiosísimo, y a lo mejor te recuerda a tu padre, algún chico me decía, es que me, no puedo sacármela de la cabeza, incluso sueño con ella, porque es que me recuerda a mi padre, que yo tengo un trauma, porque mi padre era borracho y violento, y, 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 y era una máscara de pillaro, o una máscara ecuatoriana, y a él le recordaba a, 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 a esta persona, eh, naturalmente no se la dejé, no, no se la dejé tocar, no fuera a ser que, que me hicieron este propicio. Sí, y efectivamente, y bueno, retomando la cuestión del Halloween, sí es una, una cuestión que a mi parecer, me parece, me parece grosera, la forma en que nosotros como mexicanos lo hemos tratado, porque hemos permitido que permee esta cultura del Halloween a través de los Estados Unidos, en nuestra cultura, sobreponiéndose a nuestra, a nuestra tradición de, de día de muertos, ¿no? Incluso, este, en lugar de, yo me acuerdo que mi abuela me decía, es que es el día de muertos y es un día de guardar, no nos dejaba ni oír el radio, ni ver la televisión, ni carcajearnos, ni nada, era una, era una persona que, que guardaba estos días como, como, como guardarlos, hacia, haciendo el luto, respetando el luto, respetando a la gente que se fue, y que en ese momento estaba con nosotros. Y Halloween es, pues, es una pachanga, es una fiesta, es un, es un disfrazarse de mono, de monstruo, de película de Hollywood, que, que lo único que propicia, pues, es el desmane, ¿no? O sea, vamos a emborracharnos y vamos a pasarla bien y vamos a ver qué sale. Entonces, este, este Halloween, sí, digo, su, su, este, su origen y demás de allá en, en Europa y todo esto, es, es, es interesante. Ha sido tocado como todo lo que toca Hollywood, pues, para comercializarse. Y, desgraciadamente, nosotros hemos permitido que ese Halloween permee en nuestra, en nuestras tradiciones y en algunas, en algunas localidades, específicamente en la Ciudad de México y en otras ciudades grandes, sobre todo las del norte, pues, han estado sustituyendo el Día de Muertos por el Halloween. Entonces, cosa que a mí particularmente me tiene muy molesto y me irrita demasiado, porque, bueno, es que, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino, sino, simple y sencillamente, es una cuestión de ver qué es lo que aporta cada una a la cultura, ¿no? Y tratarlas como tal. Pero, entonces, pues, a lo mejor ya podríamos desporroticar otro día del Halloween y de todas esas fiestas aberrantes y hacer nuestra catarsis. Y de los americanos en general. No, y de los americanos en general, pero... Pero sí, el Halloween ha tenido esta penetración cultural en nuestra cabeza y en nuestras costumbres que, la verdad, yo veo como de alguna manera, pues, lamentable. Dentro de diez horitas salgo hacia, precisamente, hacia Chicago y en días de Halloween y estoy, realmente, aquí sí ha tenido miedo. Muy bien. Yo también he disfasado de Billy Jones. No creo. O de Jack. Muy bien, Jordi. Bueno, no sé, eso se iba a preguntar que qué os parece, que no sé si podemos cerrar aquí la charla coloquio o hay alguna pregunta más o alguna intervención que queráis hacer. No, yo creo que por este momento sería todo. Y si ustedes deciden que en otra ocasión podamos hablar de otro tipo de cuestiones, como, por ejemplo, lo que decía Nacho de las energías que facilitan este tipo de objetos rituales, de las máscaras y demás, pues, con todo gusto. Muy bien, pues, gracias, Jorge. Gracias a todos. Ahora aquí la grabación. Bueno, bueno, pues, gracias. Gracias.